Luego de concluir el calendario regular del clausura 2024, no solo quedaron definidos los choques en el P.I.E., también dos de las series de cuartos de final, Toluca vs. Chivas y el clásico Regio. Curiosamente, estas dos llaves son las series más repetidas en la historia de las liguillas de los torneos cortos, ya que es la novena ocasión que se dan estos duelos en la fiesta grande. Los números desnudan la liguilla en la historia de torneos cortos en la Liga MX, iniciales 55. Toluca quedó ubicado en el tercer puesto con 32 puntos, misma cantidad que hizo Rayados, pero por diferencia de goles, la pandilla se sitúa en el cuarto puesto. Tigres es quinto con 31 unidades y Chivas es sexto con esa cifra. Estos equipos ya saben que se medirán en cuartos de final, mientras que América y Cruz Azul tendrán que esperar al play-in para conocer al rival en turno. ¿Qué equipos avanzan en las series más repetidas? En el caso de Chivas y Toluca, el diablo es quien tiene dominio, aunque la más reciente fue para el Guadalajara en la semifinal del clausura 2017, cuando luego terminó campeón ante Tigres, ganó la final de la apertura 2006 y la semifinal del clausura 2004. Toluca se llevó la semifinal del verano 2000, los cuartos del invierno 2001, apertura 2002 y apertura 2012, mientras que en la apertura 2003 se trató del repechaje. Ahora, la historia está por escribirse en ambas series. Alexis Vega es uno de los jugadores más polémicos que ha tenido Chivas en sus últimos años. El actual 10 del Toluca cuenta con un sector de aficionados rojiblancos que no ven con buenos ojos su estancia en Verde Valle, así como hay otro en el que consideró como grata su etapa como jugador rojiblanco, por lo que podemos concluir que es un futbolista que todavía genera interés en la nación rojiblanca. En este caso, lo que hizo Alexis Vega tras enterarse que se enfrentará a Chivas en Liguilla fue dándole me gusta a una publicación de X con el siguiente mensaje. Pienso que a la mayoría de la Chivas hermaniza les encantaría que el rival en Liguilla fuera Toluca. Hay cuentas pendientes con Alexis Vega y 45.000 personas abucheándolo y apretándole el Acron le harían ver su suerte. Al tiempo, a esperar hoy a las 8pm. Por lo que claro que Vega tiene presente que contará con detractores en su visita al Estadio Acron, Alexis Vega y el laica misteriosa publicación sobre el Chivas vs. Toluca. Mientras tanto, en el cuadro de Fernando Gago ya se trabaja para la fase eliminatoria, puesto que el entrenador argentino buscará repetir la dosis que dejó al equipo de Renato Paiva en el torneo regular, donde el rebaño sagrado logró imponerse por 3-2 con goles de Pavel Pérez, Ricardo Marín y Fernando Beltrán. La anotación de Willer dicta a través de un tiro libre de Rodolfo Rotondi permitió que la máquina diera la campanada en el Estadio Nemesio X, ya que Toluca estaba invicto como local y pudo cerrar una campaña perfecta en la bombonera. La plantilla celeste, además de vencer a uno de los candidatos al título del clausura 2024, demuestra que la llegada de Martín Anselmi le ha dado una frescura al equipo que había registrado malos torneos desde el campeonato en el Guardianes clausura 2021. Cruz Azul no tenía contenta su ofición desde que llegó Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno tomaron las riendas del primer equipo tras la salida del peruano Juan Reynoso, con quien se logró romper el ayuno de 23 años sin un título. La victoria en casa del Tunuca se convirtió en una de las mejores que alcanzó Cruz Azul en esta campaña, amarró el pase a cuartos de final y recibirá el juego de vuelta en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes. El triunfo de Cruz Azul promovió al comentarista de ESPN, Álvaro Morales, en compartir una publicación en la que se deshizo en halagos por el conjunto, que antes era su equipo previo a cambiar al Club América. Incluso lanzó un contundente mensaje para los llamados Billy Boys. Felicidades al Cruz Azul, buen trabajo este torneo. Los Billy Boys se están rabiando, escribió en X. Alexis Vega, si le hace algún gol a su equipo, entrará en la lista de futbolistas que en los últimos años cumplieron con la clásica ley del ex. Desde el clausura 2022, cinco jugadores le anotaron al club que anteriormente defendieron. El año pasado, César Huerta le convirtió de penal a Chivas en cuartos de final, y en las semifinales, Juan Pablo Vigón con Tigres anotó el tanto definitivo contra Pumas, que le dio a su nuevo equipo el pase a la final. Alejandro Sendejas le anotó a Chivas en la liguilla del pasado verano, pero la victoria final fue para los de Guadalajara. En el apertura 2022, Áviles Hurtado también le hizo un gol a su exequipo, desde la vía penal, y eventualmente fue campeón con Pachuca. Finalmente, en el clausura 2022, Julián Quiñones aportó dos goles en las semifinales contra Tigres, para el eventual bicampeonato de Atlas. Sigue el canal de Diario Az en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio. La actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de Az, reportajes, videos y algo de humor de vez en cuando. El colombiano Willardita anotó este sábado el gol con el que Cruz Azur venció 1-0 al Toluca, y alcanzó el segundo lugar de la tabla en la 17ª jornada, última del clausura 2024 del fútbol mexicano. El tanto de Edita cayó en el minuto 18 gracias a un remate de cabeza al centro del argentino Carlos Rotondi. El brasileño Thiago Volpi, guardameta del Toluca, falló dos penaltis, el primero el minuto 67 y el segundo el 74. La máquina sumó 33 puntos, Toluca se quedó en 32 unidades en el tercer puesto, ambos están clasificados a la fase final. Uno de los jugadores más señalados por el partido de la jornada 17 ha sido el juvenil Marcel Ruiz, quizá el punto más bajo del Toluca detrás de Thiago Volpi en el juego de este sábado. El mediocentro del conjunto choricero fue de hecho el primer sustituido por Renato Paiva, que no lo vio bien y lo reemplazó por Víctor Arteaga a los 15 minutos del segundo tiempo. Cambio que tuvo un impacto inmediato ya que a los 18 los diablos tuvieron su primera chance vía tiro penal. Los aficionados no tuvieron piedad y hasta lo acusaron de cuidarse y de tener la mente en una posible transferencia al fútbol europeo en el próximo mercado de fichajes, antes que en dar el máximo para contribuir con las necesidades del primer equipo. Por otra parte, en consecuente con lo primeramente sugerido, la mayoría de los fanáticos pidieron su salida del once titular, al que justamente había regresado para este compromiso liguero luego de decir ausente un par de cotejos. Este sábado, Toluca recibe el Cruz Azul en el Estadio Nemesio 10 como parte de la jornada 17 de clausura 2024 de la Liga MX, donde los diablos rojos perdieron por la mínima diferencia en un día que seguramente el portero escarlata, Thiago Volpi, buscará olvidar. Y es que el portero brasileño de 33 años de edad, quien es el habitual cobrador de penaltis para el Toluca, tuvo el infortunio de fallar tiros desde los once pasos en dos ocasiones durante la parte complementaria, mismos que habrían significado una valiosa victoria para su equipo. Volpi cobró ambas veces a la derecha de Mier, pero el primer disparo se fue afuera del arco y el segundo impacto en el poste. El simple hecho de ver fallar uno de estos cobró a Volpi ya era una gran novedad, pues el arquero ya carriaba una larga racha de penales convertidos en gol, aunque a pesar de estos fallos los aficionados rojos y el entrenador Renato Paiva lo respaldaron tras los respectivos fallos en minutos 68 y 74. ¿Cuántos penales llevaba Thiago Volpi sin fallar? De acuerdo a información de Ricardo Salazar de TUDN, Volpi había anotado 19 penaltis de forma consecutiva, tomando en cuenta series de desempate. De esta cifra, 5 habían sido en este mismo torneo de la Liga MX, lo que le valió estar cerca de los líderes de goleo individual. En caso de haber anotado los panales contra el Club de la Noria, Volpi habría terminado aún tanto del título en este departamento. Los partidos confirmados de cuartos de final en el torneo clausura 2024 de la Liga BBVA MX, Toluca vs. Chivas y Raya 2 vs. Tigres. En la última jornada del torneo clausura 2024, Toluca tenía la oportunidad de acabar como superlíder, sin embargo, con la derrota ante Cruz Azul cayó el tercer puesto. Por su parte, Chivas venció por la mínima diferencia a Atlas para ocupar el último puesto que garantiza un lugar directo a los cuartos de final. Mientras tanto, Tigres goleó a Xolos para alcanzar los 31 puntos y amarrar su lugar dentro de los 8 mejores del torneo. Por último, Raya 2 cerró el telón de la fase regular del clausura 2024 con victoria en Tenecaxa. Cuando empiezan los cuartos de final del torneo clausura 2024 de la Liga BBVA MX, será el próximo miércoles 8 de mayo cuando arranque la ronda de cuartos de final con los primeros partidos de ida en el torneo clausura 2024. Con los 8 equipos definidos se darán a conocer los horarios y fechas oficiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!